Para los novatos y para los número uno, para el regional mexicano, pero también para el género urbano. Ayer en la alfombra hubo hueco para todos, incluso también para las anécdotas. Estoy yendo al estudio dos veces al mes, o sea, apenas acabo de salir del estudio, voy a ir a grabar otra canción el jueves, así que... Espera, espera, no te preocupes. Ay, no, ya sabés que se siguen por todos lados. ¿Estás hablando con los niños? No, ojalá, pero no, era un pedido de la comida que llegó ahorita, ya me fui, ni modo. Estaba hablando con Ninel Conde y me dijo que usted fue una de las personas que le dio la primera oportunidad. Sí, es cierto, tengo una foto de ella que te lo juro que si la ves no la reconoces. Y salía yo de Pinocho y ella salía dentro del cuento de Pinocho. Y me encontré la foto justamente cuando todavía ni siquiera era famosa, no era actriz, no era nada, estaba empezando. Creo que fue lo primero que hizo. Llegamos tarde a la alfombra porque estábamos comiendo. Hay gente que dura cuatro días sin comer y nosotros lo que estábamos era comiendo. O sea, porque hay que alimentarse, hay que darle carne a las sopas. El show de los Latin NGMAs comienza en la alfombra, con vestidos despampanantes y con transparencias que dejan poco a la imaginación. ¿Cómo se puede tener ese tipazo siendo mamá? Ay, gracias. Oye, cuatro embarazos, pero corro atrás de cinco niñas y eso ayuda. Oye, te asesoran ellos en casa a la hora de vestir, ¿les gusta? Oye, mamá, ¿ese vestido va a ser mío algún día cuando sea grande, ¿verdad? Si hablamos de parejas elegantes, hablamos de nuestro querido Jorge. ¿Qué vas a decir? Ni yo vale me di ni el conde. Ah, no, no, no. Tu outfit, ¿quién lo eligió? ¿Te ayudó tu novia? Yo lo leí yo mismo. Y entre parejas, si ella te dice, aconseja, qué ponerte, qué no, le haces caso. Claro, no, yo tenía un lazo y ella me dijo, quítatelo y me lo quitó. Oye, ¿te sientes pues menos padrísimo? Sí, sí, me encantan de diamantes, sí. ¿Puedes comer? No, yo me los quito para comer. Ah, ok. Sí. Pero si de algo nos sentimos orgullosos ayer fue de las mujeres de la música, porque al fin se están haciendo sentir bien fuerte. Ay, bueno, hay que lanzarse al agua. Bueno, ya el simple hecho de ser mujeres la tenemos más difícil en todo, ¿no? Tenemos que estarnos probando todo el tiempo, tenemos que cambiar la narrativa y nada más nosotras y hombres maravillosos que también son feministas y que se enteran de algo, puede empezar a cambiar la narrativa. Así es que hay que hacer eso, ¿no? ¿Se imaginarían a una mujer dentro de la banda? A una mujer, claro que sí, claro que sí, se podría dar algún día. Y este, siempre y cuando, claro, compadre, cómo no, siempre y cuando la mujer, este, sabemos que son súper talentosas y este, no se usa casi eso, sería bueno, sería bueno para banda de los Sebastián. Pero si alguien tuvo especial protagonismo fue la música urbana, siempre, en el medio de la polémica. ¿Te arriesgarías tú a fusionar tu música de banda con letras, como por ejemplo, las del reggaetón, con música urbana? Definitivamente, definitivamente, si se hace con calidad, yo creo que estaría padrísimo. Estamos en una etapa de la música donde la gente escucha lo que quiere escuchar, antes era más como estereotipos, ahora ya ni eso, sabes, ahora realmente lo que te gusta, te gusta. Y con Lupita Infante, nieta de nuestro querido ilustre mexicano Pedro Infante, hablamos de José José, a quien Mark Anthony le rindió un enorme tributo durante el evento. Pues estoy muy orgullosa de donde vengo y qué bonito dejar ese apellido en alto y que se siga oyendo. ¿Sabes lo que está pasando ahora con José José, que está la familia ahí como dividida? Que en paz descanse. Fue difícil ver todo eso, lo que pasó, porque vivimos algo nosotros muy similar, no solo con mi papá, pero me imagino que en 1957 con mi abuelo se vivió algo muy similar y pues me da mucha tristeza y espero que puedan encontrar esa paz. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.